Chiquen esto mi chamaco Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo En la lista y todo el mundo se leí Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo En la lista y todo el mundo se leí Pero ya es la hora que no vayas a miento Si yo soy un hombre salero sin compromiso Pero ya es la hora que no vayas a miento Si yo soy un hombre salero sin compromiso No vayas al silencio, no me salen con pena No vayas al pensamiento, me estoy lleno con ella No vayas al silencio, no me sale a tu pena No vayas al pensamiento, me estoy lleno con ella Chiquen esto mi chamaco Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Eres chingada y estoy saliendo de feliz Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Eres chingada y estoy saliendo de feliz Pero ya en la hora que me lo vayan a dios Si yo soy un hombre 05.000 Pero ya en la hora que me vayan a dios Si yo soy un hombre 05.000 Pero ya en la hora que me lo vayan a dios Si yo soy un hombre 05.000 Pero ya en la hora que me lo vayan a dios Si yo soy un hombre 05.000 Pero ya en la hora que me lo vayan a dios Si yo soy un hombre 05.000 Pero ya en la hora que me lo vayan a dios Chiquen esto mi chamaco Chiquen esto mi chamaco